Les dejo primero lo que dijo el día de hoy el estúpido presidente que tienen los pejes en la mañanera, volvió a defender esta vergüenza de querer colocar una placa con los nombres de los huachos que participaron durante la guerra sucia asesinando mexicanos. Escúchenlo primero y ahorita comentamos. Presidente, y si me permiten otro tema, en el acto del campo militar el 22 de junio, donde se formalizó esta apertura a los expedientes y a todas las instalaciones militares que estuvieron involucradas en el episodio de la llamada guerra sucia, caló muy hondo entre familiares de las víctimas de personas desaparecidas el discurso del secretario de la Defensa Nacional, Luis Vicencio Sandoval, donde señalaba que ya había autorizado usted que se inscribieran los nombres de los militares que cayeron en el cumplimiento de su deber, así lo dijo, por hechos del pasado. Yo le quiero preguntar, presidente, si usted autorizó este acto que dijo el secretario de la Defensa era manera para rendir tributo y homenaje a esos militares y pues también sobre este posicionamiento que han hecho diversos comités y colectivos que pues se han mostrado indignados por esta decisión, por este anuncio y pues exigieron que no se honre a los militares que participaron en estos hechos del pasado, en este terrorismo de Estado, pues preguntarle acerca qué le responde precisamente a estos familiares de víctimas y saber si efectivamente usted autorizó este homenaje, presidente. Mire, yo lo que considero que es el momento de la, es el tiempo de la reconciliación. Ya se ha avanzado el que los familiares de las víctimas de la guerra sucia participaran en este acto, el que se abriera el campo militar número uno, pero no sólo eso, que se abran todos los archivos, que se inicie una investigación, que es un avance importantísimo. Acerca de las intervenciones, pues hubieron con toda libertad expresiones y en su mayoría condenatorias de la represión y del autoritarismo. Pero también el general Alza Sandoval habló de quienes, en cumplimiento de su responsabilidad, para no decir, de su deber, reciben órdenes y también perdieron la vida. Fueron asesinados. No está hablando de los que operaron esas represiones, sino de soldados del pueblo que perdieron la vida. A eso se refirió y sí, eso me lo consultó. Y yo dije que sí, porque hablamos de los soldados. Hasta dijimos, esto no incluye a personalidades o a oficiales, que ya sabemos, le dije. Dice, no, claro que no, porque él es una gente sensible. Entonces, o se malinterpretó, no se explicó bien, pero ni modo que se le hicieron homenaje a los jefes militares que llevaron a cabo estas masacres o estos actos de represión. Eso fue lo que se planteó, básicamente. Pero las familias dicen que primero se garantiza justicia antes. Sí, sí. O sea, primero hay que avanzar en la justicia y después a los homenajes, presidente. Sí, pero se está avanzando y se va a avanzar más. Y no hay ningún problema para que se detenga toda la investigación. Pero esa fue la observación que él hizo y sí me lo consultó. ¿Cuándo se va a hacer este homenaje, presidente? No, 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 no es ningún homenaje. No es ningún homenaje. Es poner los nombres de soldados campesinos que murieron en esa guerra ordenada por las autoridades civiles. Pero las familias decían que primero había que empezar por el esclarecimiento y después lo demás. Sí, sí, sí. Incluso se puede hasta posponer. Posponer me refiero a que, como tú lo planteas, se haga primero todo lo que tiene que ver con la investigación sobre la guerra sucia y luego se pone en consideración eso. Yo sé que es muy duro, muy difícil, ¿no? El que se acepte el perdón. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando se dice ni perdón ni olvido, yo digo perdón sí. Olvido o no. ¿No vuelve esto más doloroso, el proceso de reconciliación, presidente? Es muy doloroso la reconciliación, pero hay que buscarla. Y parte de la reconciliación es hablar sobre estos temas. Yo fui espiado. Por Nazar Aro. Quienes participaron en la guerra sucia. En el periodo que se está investigando. Tengo mi expediente. Y ya... Este... Ni modo que voy yo a pedir que se le haga un... homenaje o un reconocimiento a Nazar Aro. Con todo respeto, pues, también, por sus familiares. Porque qué... Culpa tienen sus familiares. Que también es otra cuestión. ¿Sí? Es muy fuerte todo esto, pero... Se tiene que conocer toda la verdad. Lo mismo en el caso de Ayotzinapa, que vamos avanzando y se tiene que conocer toda la verdad. Son nuestros compromisos. y yo le digo que reconozco la lealtad de... el general Sandoval porque di la instrucción, se abre el campo militar, todos los archivos, y no hubo ninguna resistencia. Y hasta me sorprendió cuando me informó Alejandro Encinas de que se iba a hacer el acto y pregunté ¿ya están de acuerdo en la defensa? ¿Lo hablaron con el general Sandoval? ¿Sí? Ya llegamos al acuerdo de hacerlo. Y no hay ningún inconveniente. Y no hay simulación. No se va a esconder ninguna información. entonces cuando iba a hacer su discurso su... me lo mandó y me mandó a preguntar eso. Dije ¿sí? ¿sí? Pero esa es la explicación. Hablando de los soldados que perdieron la vida también en esa guerra ordenada por jefes militares y desde luego por autoridades civiles soldados. Ah, si ese párrafo les pareció ofensivo lo analizamos y se termina toda la investigación y vamos a discutirlo porque ¿de dónde son los soldados? Pues de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, es pueblo uniformado. Entonces, con familia que también los perdieron a ellos. Entonces, es un proceso de reconciliación. ¿Van a revisar entonces esta decisión, presidente? Sí, se puede revisarla y no creo que haya ningún problema por parte de la Secretaría de la Defensa en hacer pero no descartar la posibilidad de reconocer que soldados, pueblo raso, también fue sacrificado, perdió la vida en esa guerra sucia, absurda, injusta, inhumana. Gracias, presidente. Bueno, ya escucharon ustedes cómo este miserable defiende una atrocidad que es una de las heridas abiertas más dolorosas de la historia de México. Porque eso es lo que está haciendo, defender esa atrocidad. está defendiendo al verdugo. Se escuda obviamente en decir no, es que hubo gente arriba que dio órdenes pero eso no cuela. Yo quiero comentarles y sobre todo a los adoctrinados que pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Todo esto lo pueden ustedes consultar perfectamente. Ahí está la Constitución. Un soldado, un policía no está obligado a cumplir una orden si esta orden viola la ley. No están obligados. Así es que los militares, los policías no pueden escudarse en esto que él no nombra porque es muy cuidadoso con ello y se denomina obediencia de vida. Si estas órdenes recibidas por los guachos o por los policías suponen un delito, los militares o los policías no están obligados a cumplirlas. De hecho, en los sistemas democráticos no cabe la exención de responsabilidad por razón de la obediencia debida. ¿Qué quiere decir eso? Que no cabe en un guacho que se le quite la responsabilidad de haber cometido atrocidades porque recibió una orden. No cabe. La obediencia debida no causa exención de responsabilidad. De hecho, el sistema jurídico mexicano establece que están obligados a no cumplir una orden que constituya delito o infrinja el orden jurídico y estamos hablando de cosas gravísimas. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué es esto? Para quienes no lo sepan y por ahí lo hayan escuchado nombrar alguna vez. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los rusos o los gringos se encontraron en los campos de concentración por toda Europa, regados por toda Europa, lo que en estos lugares descubrieron era tan horroroso que no podían ellos clasificarlo en ningún tipo de delito cometido y entonces se llegó a la conclusión de que este tipo de crímenes no solamente son contra el individuo o la familia sino que atentan contra toda la humanidad y hay poquitos ejecución extrajudicial la tortura la desaparición forzada y de estos el genocidio obviamente y de estos es de los que estamos hablando lo que propone López Obrador en pocas palabras y esto lo debatimos cuando quieran es olvidarnos de los crímenes de lesa humanidad que cometió el ejército es que en esto van todos los que operaron y todos los que ejecutaron las órdenes los soldados que ejecutaron estas órdenes y a los que el merolico les quiere poner una plaquita de honor al ladito de donde están las víctimas vean nada más que mamada son igual de responsables que quienes dieron la orden son igual de responsables así lo establece la ley y no solamente nuestras leyes esto es a nivel internacional de hecho la corte penal internacional así lo tiene declarado no pueden escudarse en que yo recibía órdenes y fíjense que astuto es el imbécil de la presidencia dice no es que obedecieran cambia la palabra no es que obedecieran orden es que cumplían con su responsabilidad uy pues entonces está peor hagan de cuenta que imagínense una escena así porque es hasta tonto los ensarta solito imagínense que ahí está la mamá con el niño y la mamá manda al niño y le dice al niño oye ve y apágale a la lumbre de los frijoles y entonces ahí va el niño y en lugar de apagarle le sube más el fuego y después se queman los frijoles y llega el papá y dice a ver pero cómo es posible que se hayan quemado los frijoles quién es el culpable ahí quién es el el que estaba obligado según los términos que plantea el merolico quién es el que acataba la orden pues el niño ¿no? y quién es el responsable de haber mandado al niño pues la mamá hasta tonto es porque los ensarta más si no quiere decir esto de obediencia de vida y les dice que son responsables los ensarta más es muy grave lo que está diciendo López Obrador y esto demuestra que definitivamente no hay no ha habido presidente en los tiempos modernos de México más militarista que este güey más facho que este güey nadie había defendido con tanta vemencia al ejército bueno ni siquiera el PRI se atrevió a abrir el hocico así para defender a estos criminales que mataron a quién sabe cuántas miles de personas no se malinterpretó como dice el párrafo que se leyó que leyó el güey de Chencho Sandoval no quedó bien clarito quedó perfectamente clarito él es un conservador facho militarista más asqueroso que cualquier otro bueno de verdad los del PRI no se atrevían los del PRI cuando les hablas de la guerra sucia agachan la cabeza les da vergüenza son cínicos los güeyes pero les da vergüenza este güey no este va más allá quiere poner una plaquita con los nombres de estos malnacidos al ladito de los nombres de las víctimas y dice es que yo estoy más por el el perdón olvido no perdón sí pinche frasecita barata no señor ni perdón ni olvido justicia y le dice la reportera oiga y esto no se vuelve más doloroso para las víctimas pues claro que sí por supuesto que sí es una ofensa es un escupitajo en la cara para las familias de las víctimas de la guerra sucia en nuestro país y luego me da mucho coraje que se compare ay es que a mí me espiaron ya güey que bien no andabas metido en la política los políticos suelen espiarse entre sí si no pregúntenle a Laida oye imbécil te mataron algún familiar te desaparecieron algún hijo te levantaron a un hermano y lo subieron a un avión de la muerte y lo tiraron desde los aviones que despegaban de las bases de guerrero en el mar de Acapulco güey cómo te comparas con lo que le hicieron a toda esta gente jóvenes estudiantes mujeres gente que no vamos que no cometía delitos porque ahí era el que respirara cómo te comparas pinche cínico porque te espiaron es una verdadera y es una reverenda pendejada esto es de lo más asqueroso que ha hecho López Obrador en lo que lleva de su podrido sexenio es asqueroso lo que dice no puede ser que ahora pretenda con sus palabrejas envolver a los menos aptos que ahí los tiene aplaudiendo diciéndoles que son pueblo uniformado soldados campesinos no señor los soldados no estaban obligados a acatar una orden que iba contra la ley los soldados no estaban obligados a acatar una desaparición forzada torturas ejecuciones extrajudiciales no estaban obligados la constitución ahí estaba y una cosa más nadie los obligaba a estar de guachos si yo por eso a los guachos no los quiero porque a mí no me engañan con eso de que la patria y de que yo y que el amor a la patria y que ay pero es que yo entrego despensas cuando llega el huracán no 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 esas son patrañas esas son tonterías están ahí porque les gusta sentir poder porque se sienten muy chingones con su uniforme y con traer un arma y salir y amedrentar a todo mundo se sienten así porque son pobres güeyes descerebrados que encuentran en eso pues lo más grande que han hecho en su vida y se sienten con poder y pasas tú a un lado de ellos en las calles y te voltean a ver y te miran así son ojetes ese no es un trabajo decente no pero es que es para darles de tragar a mis hijos vete a vender pepitas cabrón de ahí mantienes a tu familia y esa sí es una forma honesta de ganarse la vida y ganarse el pan pertenecer al cuerpo de sicarios de un gobierno es de lo más bajo que hay en toda la pirámide social de México eso es lo más bajo que hay están ahí compartiendo el mismo nivel que los sicarios de los cárteles ahí están son igualitos reciben un sueldo por matar por torturar por desaparecer porque no me digan que no lo hacen todavía verdad sería ingenuo el que creyera que ya se purificaron sino no más vean a la guardia militar esto que dijo López Obrador el día de hoy es vergonzoso verdaderamente vergonzoso está defendiendo a los criminales repito de una de las épocas más dolorosas de la historia de México y saben que da más coraje que todo esto toda la bola de lerdos que le lamen las patas a López Obrador lo saben y hace apenas 5 o 6 años era lo que señalaban ay los guachos vean lo que hicieron ay los malditos guachos y ahora que les pasó tienen atol en las venas no les duele su pueblo como lo ha masacrado el ejército como ha entrado a poblaciones como ha violado mujeres como ha asesinado niños no les duele eso son los mismos no los cambiaron no hubo depuración es más de hecho el pendejo que está como secretario de la defensa nacional era el brazo derecho del delincuente cienfuegos si si el que está relacionado con arcos a poco no sabía Chencho Sandoval que su jefe andaba metido con el cártel de Sinaloa no sabía ah no con los Beltrán Leiva bueno eran cártel de Sinaloa no sabía ah pues que pendejo Chencho porque imagínate tienes en la secretaría de la defensa nacional a un wey que era el gato del secretario en ese entonces que no se enteraba lo que hacía su jefe no se enteraba mira nomás que ingenuo son exactamente los mismos a los que ustedes adoctrinados señalaron por todos los horrores cometidos en el sexenio de Calderón y Peña Nieto son los mismos ninguno cambió han entrado nuevos pero los que mandan ahí están y hay un montón de guachos que estuvieron en el sexenio de Calderón en el sexenio de Peña Nieto y hoy están en el sexenio de López e incluso hasta pasaron a formar parte de la policía ahora se llaman guardia militar es un asco de verdad es un asco o sea despierten les ven la cara de tontos y aplauden les escupen estupideces como estas en la trompa y abren la boca y se tragan el escupitajo es una ofensa es un es verdaderamente grotesco defender al verdugo no señores que les quede bien claro no estaban obligados a obedecer una sola orden para cometer crímenes de lesa humanidad y eso es imperdonable y a ese imbécil se le olvida no se le olvida se hace pendejo pero nada de que perdón sí olvido no eso solamente lo tienen los descascaronados por no decir lo más feo y como él no tiene cascarones entonces se va por esa no señor ni perdón ni olvido y los guachos son lo más asqueroso que ha parido México aunque no les guste son del mismo nivel que los sicarios que descuartizan son iguales son lo mismo son escoria y al que no le guste que no vuelva a entrar al canal definitivo ahí me lo expresa en algún comentario ya saben que los bloqueamos y se acabó porque aquí no tenemos atol en las venas a nosotros si nos duele lo que hicieron esos perros durante tantos años como para que ahorita llegue este imbécil y les quiera poner una plaquita de honor porque son soldados campesinos no 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 la madre son criminales esos son criminales saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete